Muy buenas noches, bienvenidos atléticos, atléticas, hasta interesantísima previa del partido vital de Champions que mañana nos va a enfrentar en Rotterdam, en el estadio de Kuit, ante unos 50.000 aficionados aproximadamente, espectadores, en un partido en el que se antoja vital, al menos puntuar, al menos puntuar. Si fuera la victoria, evidentemente que sería muchísimo mejor, pero ya sabéis que el equipo holandés no nos lo puso fácil en la ida en el Metropolitano y tampoco lo pondrá fácil esta vez. Vamos a hablar de, como siempre, de cómo entran los equipos, de cuáles son los 11 probables que se van a medir mañana a las 9 de la noche, como decimos, en el estadio de Kuit. Y vamos también a reaccionar, a analizar a la rueda de prensa o a las palabras, sobre todo, de Simeone. Ya sabéis que las ruedas de prensa de Champions son un poquito tediosas en ese sentido porque, bueno, en este caso está acompañado de Wiesel. Ya sabéis que Simeone es muy maniático con estas cosas, debe ser que Wiesel le está dando bastante suerte al equipo en estos enfrentamientos de Champions y también ha acompañado ahí al técnico argentino en rueda de prensa. Esto es un espacio de bendita afición, se llama Cortita del Pie, yo soy Ángel Cuesta, para los que no me conozcáis y está patrocinado por Concesionarios Mercedes-Benz para Cuenca y para toda España y por equipaciones Joma. Así que vamos ya al lío y lo primero es mostraros las imágenes de la llegada del Atlético de Madrid a tierras holandesas, a Países Bajos, como se llama ahora. Y bueno, pues aquí tenemos las imágenes del entrenamiento del Atlético de Madrid que se ha entrenado en el estadio de Cuip, la bañera, le llaman al estadio holandés. Y aquí, bueno, pues tenemos algunas imágenes del entrenamiento. Rodrigo de Pol, tenemos también buena imagen, ¿no? Esta me ha gustado mucho, pero vamos a dar otra vez para atrás la imagen de Reinildo, ¿no? Entrenando al lado de Mario Hermoso, ¿no? Que quizás va a ser su competencia durante lo que resta de temporada. Bueno, llegaba en torno a las 6 de la tarde al aeropuerto de Rotterdam y a partir de ahí, pues bueno, pues hacían un entrenamiento suavecito en el que evidentemente no se ha mostrado nada de lo que puede ser el posible once que vaya a salir mañana, que se vaya a enfrentar al equipo holandés. Pero bueno, atendiéndonos un poco a lo que pasó, ¿no? En el pasado partido, ¿no? Contra el Mallorca y el Metropolitano, pues ya tenemos una ligera idea, ¿no? De lo que puede sacar mañana Simón en la lista de convocados con muy buenas noticias porque prácticamente que está todo el mundo recuperado, todo el mundo al 100 menos Lemar, ya sabéis que tiene una lesión de larga duración y que posiblemente ya se pierda toda la temporada. Pero la grandísima noticia, teniendo en cuenta, ¿no?, como fue ese enfrentamiento en el Metropolitano, en el que prácticamente tuvimos que rellenar la convocatoria de gente de la cantera, es que tenemos a toda la plantilla prácticamente disponible menos Lemar que no entrará. Con lo cual, bendito problema, nunca mejor dicho, para Diego Pablo Sibione que tendrá que hacer un once en el cual, pues bueno, ya seguramente que hay algunos puestos en los que va a tener que, en los que va a tener evidentemente que calentarse la cabeza. Vamos a ver lo que como siempre nos dicen nuestros amigos de Fútbol Fantasy, ¿vale? Cuál va a ser el probable, el probable once, ¿no? Los probables onces que se vayan a medir mañana en el estadio de Cuite, la bañera, ¿no? Aquí lo tenemos, no sé si lo podéis ver, creo que sí. Vale, sí, ahí lo tenemos. Y, bueno, por parte del Atlético Madrid, ahora analizaremos el feño, ¿no? También lo ha hecho Sibione. Pero, si queréis empezamos un poco por el Atlético Madrid. Muy pocas novedades, quizá lo esperado, ¿no? Los jugadores que descansaron contra el Mallorca en casa, sobre todo los argentinos y Jiménez, van a ser otra vez de la partida. Seguramente que en el once. Aquí en este once, bueno, los primeros ubican mal a este centro del campo, porque es al revés, ¿no? Esco que va a ser el cinco, Marcos Llorente o Barrios. Yo creo que ahí está la principal duda. Será interior derecho. Si Llorente es interior derecho, de Paul será izquierdo. Pero yo lo que creo, no creo que vayan a salir así. Yo creo que va a ser de Paul interior izquierdo. Esa es mi sensación. Y que va a ser... No descartaría. Puede ser lo más probable Barrios. Yo creo que puede ser Barrios, por las buenas actuaciones que está teniendo últimamente. Pero no descartaría tampoco a Saúl. Yo tengo la pedrada de que para este tipo de partidos en los que, seguramente por el empuje, sobre todo de inicio del rival, te va a hacer falta alguien que ayude, sobre todo en lo táctico, ¿no? A Koch en el medio campo con más experiencia que Barrios y con esa capacidad que tiene Saúl también de ganar duelos aéreos y, bueno, de ponerse las pilas, ¿no? En el tema defensivo, sobre todo, ayudar a Koch, que es el escudero de Koch en esa zona. Yo creo... Yo no descartaría a Saúl en el interior izquierdo, ¿vale? Ya sabemos que ahora mismo no está atravesando quizá por su mejor momento de la temporada. Empezó muy bien, ahora ha bajado un poquito su aportación, pero no lo descartaría para este tipo de partidos en los que Simeone tira mucho, ¿no? De la gente con experiencia, con jerarquía. El once atrás, ya lo sabemos muy claro, Black, Jiménez en el eje de la defensa, Biesel como central derecho, hermoso como central izquierdo. Yo aquí no tengo ninguna duda. Creo que Jiménez al 100 es titularísimo para Simeone. Y luego, pues bueno, parece que la partida en el carril izquierdo la ha ganado Samulino a Riquelme. Y Riquelme, como se vio también en el Maruca, puede entrar en la segunda parte ya no solo como carrilero, sino también haciendo esa función de interior que hizo muy bien en esos minutos en los que coincidió con Samulino. Rorro se pasó, digamos, al carril izquierdo y Samulino estuvo prácticamente jugando como un extremo, metiéndose muy bien entre líneas, aportando mucho en esa sociedad con Griezmann en la delantera y con el propio Riquelme por esa banda izquierda que hicieron muchos años. Morata, no hay sustituto de Morata. De momento, Menzis poco a poco irá cogiendo el ritmo. El otro día ya jugó unos minutitos, pero se le ve que evidentemente viene de unos meses, un mes y medio prácticamente, si no me equivoco, dos meses fuera. Y le va a costar, aparte del buen momento de Morata, que aunque no tuvo suerte de caer al gol, estuvo bastante participativo, bastante decisivo y va a ser importante. Molina no tiene ahora mismo sustituto, también va a ser titular, indiscutible y, bueno, más o menos el once es lo que esperábamos. Yo tengo la duda, quizá, lo que os comentaba de Saúl en el interior izquierda, esa es mi principal duda. Yo creo que puede decantarse por el incitano y esperar a esos minutos finales. Ya sabéis que a Simeone le gusta hacer partidos largos, le gusta llevar este tipo de partidos, que además es vital, porque aquí es importante al menos sacar un empate. Es posible que con ese empate incluso podría estar el Atlético ya clasificado, estar en la siguiente fase. Y, no, Miento, si gana, sí. Si gana, está claro, ya está en la siguiente fase. Pues tendría que calcularlo, no sé si le valdría el empate. Ahora lo vemos, lo vemos en la clasificación. Pero, bueno, ya sabéis, Simeone este tipo de encuentros los suele llevar a los últimos minutos, donde sabe que, además, ahora sí, porque tenemos banquillo, el Atlético ahí es muy superior al Feyenoord y le puede hacer mucho daño. A partir del minuto 60, si el partido no está del todo encauzado, fijaros en lo que podría salir de ese banquillo del Atlético de Madrid. Pues eso, Memphis, Barrios, Saúl, o Saúl, Llorente, Riquelme, bueno, Angelito Correa, ahí tenemos mucho donde aportar al final y ellos no son tan superiores. El peligro, evidentemente, del Feyenoord, Santiago Jiménez, que es un delantero, ahora lo vamos a ver en rueda de prensa, Simeone lo destaca, que está muy en forma, lleva 18 goles, en todas las competiciones lleva más goles que partidos jugados. Y es un delantero, pues a tener muy en cuenta. De hecho, el Atlético de Madrid está pendiente de lo que vaya a suceder con su futuro porque le gusta mucho al cuerpo técnico y a Simeone. Delantero que es, además de nacionalidad argentina, y que, bueno, está jugando con México, ya que, bueno, vio más posibilidades, ¿no?, de poder jugar en la selección mexicana que en la Argentina. Entonces, pero es hijo de un jugador mítico argentino, también llamado, de apellido Jiménez, y está siendo la revelación, ¿no?, de, en Europa, está haciendo muchísimos goles, viene de hacer hard-trick en este último partido, este fin de semana, con lo cual espero que ahí se hayan dejado todos los goles. Y es un delantero que tiene, como dice Simeone, que patea muy bien con ambas piernas, que va muy bien de cabeza, con un tren inferior muy potente, se mueve muy bien en los últimos metros, fijaros, me recuerda un poquito en ese sentido a Suárez, que mete muy bien el culo, ese típico jugador que se busca mucho el espacio y muy bien, ¿no?, metiendo el culo, metiendo las caderas, que se da muy bien la vuelta, muy rápido, muy peligroso, un delantero muy a tener en cuenta, muy peligroso. Luego, quizá en el ataque yo destaco mucho a Paseao, también que nos hizo mucho daño, y aquí también yo creo que ellos no forman así, no forman con doble pivote, ellos forman también con un pivote y luego dos interiores y hacen algo parecido a lo que el Atlético de Madrid también en algunos casos, meten al lateral derecho, le meten a ayudar al pivote y dejan todo el extremo derecha, ¿vale?, para Cerrouki, que puede ser titular, yo diría, o Iván Isek, ¿vale?, que también es un, Iván Isek, que es un delantero muy peligroso, muy rápido. Ya lo visteis en el Metropolitano, es un equipo que tiene mucho grío, tiene mucho poderío físico, es un equipo que, que le gusta tener la bola, es muy peligroso, yo diría, si le dejamos demasiado dominio del balón, ellos el balón lo saben mover bien y con mucho criterio, y saben hacer daño cuando, cuando tienen el balón. Lo malo que tienen para mí, pues es la defensa, la defensa es un, es bastante endeble, en mi opinión, y es una defensa a la que se le puede hacer bastante, bastante daño. El portero tampoco es un, eh, grandísimo portero, yo creo que ahí es donde, donde ellos más sufren y luego, pues que tácticamente, son un equipo también que tiene sus, sus lagunas, ¿no?, sobre todo en el, en el apartado de repliegue, en el apartado defensivo, nosotros prácticamente con muy poquito le hicimos muchísimo daño y eso que, eh, en esos momentos, hace un mes aproximadamente, el Atlético de Madrid andaba bastante peor físicamente, andaba con muchas bajas y ellos, eh, bueno, pues andaban con, con un brío mayor, ¿no?, con un, yo diría con un punto de físico, eh, más alto, con más chispa. Eh, bueno, vamos a, ya si os parece, a la rueda de prensa de Diego Pablo Siménez, que la tenemos por aquí, ¿vale?, y vamos comentando un poquito qué es lo que, qué es lo que ha dicho el bueno técnico argentino. A ver, no sé si la veis. Vamos a echar atrás, creo que no estáis viendo nada. Delantero, un gol, un delantero. Empezamos. Es una, es una, lo que voy a poner es una rueda de prensa resumida, ¿vale? Son las palabras de Simeone. En consecuencia, orgulloso de, de haber competido 100 partidos. 100 partidos en Champions. de Madrid porque el club de Madrid porque el club, ojo, son partidos con bastante continuidad en estos últimos años y eso es muy importante para nuestra gente, para nuestro club y para nuestro crecimiento a nivel mundial. Santiago Jiménez es un jugador importante para nuestro rival, un delantero con gol, un delantero con buen posicionamiento, con mucha fuerza, que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque contra un, vamos a jugar con un rival el que vieron, dinámico, ágil, con gente que ataca por dentro, que tiene mucha profundidad por fuera, que genera una buena presión como ustedes comentaban dinámicamente en tu campo, bueno, ante todo eso tendremos que nosotros otra vez repetir llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Como siempre, Jiménez, destacando las virtudes del equipo del Feyenoord, del equipo holandés, que en su campo de ahí se me ha quitado en el tintero comentarlos, ellos tienen que ganar sí o sí, ellos es prácticamente un empate para ellos dependiendo de lo que pase en el otro grupo que por cierto en el otro partido del grupo que por cierto se va a jugar antes parece una tontería pero yo creo que es algo a tener bastante en cuenta no sé qué pensáis vosotros pero yo mantendría a los jugadores abstraídos totalmente de lo que pueda suceder en ese partido porque puede condicionar de alguna manera dependiendo de lo que haga la Lacho contra el Celtic que juega en Roma puede condicionar de alguna manera este partido así que a partir de las si no me equivoco seis y media que es cuando se juega seis y cuarto creo si no recuerdo mal que se juega el otro partido yo tendría a los jugadores bastante concentrados en lo suyo y no pensando en ese partido porque yo diría que puede condicionar así que alabando Simeone a el Feyenoord ojalá que lo podamos demostrar mañana esto que estás comentando vos de mejorar esa situación de la presión intensa que podamos recibir y yo creo que el fútbol el cuadro no está mirando todo el día al entrenador hacer ideas buscadas pensadas y después ellos las ejecutan de la mejor manera y en el momento que creen más oportuno para el partido a ver no sé cuál para vos es una semana de presión y cuál no para mí son todas iguales así que los partidos muy importantes bueno y cuál y qué distintos fueron los anteriores no te afecta para mí no por eso no sé cuál definís más importante más de de presión para mí son todos responsabilidad y obviamente con la búsqueda de intentar hacerlo bien bueno aquí como siempre a Simeone y tocan tocan en hueso duro evidentemente le intentan le intentan preguntar pues eso por cuál es el partido más importante si este o el del Barcelona bueno haciéndole un poco a ver si sacan ese titular que se está esperando siempre cuando cuando habla Simeone se espera se espera sacar ese titular que Simeone evidentemente no va a dar para Simeone ya lo sabéis ya lo conocéis son importantes todos los partidos y yo creo que evidentemente si me lo preguntan a mí que yo no tengo ningún problema en decirlo yo diría que este partido de este partido de esta semana porque luego todas las semanas tienen partido importante para mí es más importante porque este partido si lo sacas con una victoria ya estás clasificado para el siguiente el siguiente grupo de Champions y aparte bueno pues tienes muchísimas posibilidades o tendrías muchísimas posibilidades de ser primero la liga bueno vamos a visitar al Barcelona que además llevamos mucho tiempo sin sin ganar bueno Simeone no ha ganado allí nunca en su feudo entonces bueno pero la liga todavía quedarían muchísimos partidos para decidirse está claro que el Barcelona no está en su mejor momento y es el momento quizá de meterles manos sí pero es el Barcelona que nadie se nos olvide y yo creo que hacer un buen papel en Mollic sería importantísimo sacar un empate creo que sería un muy buen resultado para el futuro de la liga y bueno dependiendo si se pierde como se pierda creo que en Barcelona puedes perder perfectamente contra el Barcelona por muy mal o por muy momento malo que quieran vender que tampoco lo creo yo demasiado ahí sigue todavía así que bueno le han intentado sacar a Simeone esto y evidentemente ahí tocan en hueso muy 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 duro así que poco más amigos lo que digo siempre hay que tener fe hay que creer en este equipo lo estamos haciendo muy bien el equipo aunque el otro día contra el Mallorca bueno pues tuvo un partido un poquito más relajadito diría yo fue bastante superior a su rival y creo que estamos en un buen momento creo que hay que refrendarlo sobre todo con la asignatura pendiente del Atlético de Madrid que para mí es la liga de campeones la cual llevamos unas temporadas en las que no no o nos cuesta mucho sobre todo ganar fuera y nos está costando tener esa esa fortaleza esa hegemonía que tuvimos durante algunos años en Europa en la que éramos un equipo temido y temible no digo que no lo seamos ahora porque estoy seguro que si pasamos a la siguiente ronda nadie nadie nos va a querer de compañeros de viaje lo tengo clarísimo ni los más ni los equipos más fuertes de Europa nos van a querer pero hay que pasar a la siguiente ronda todavía no estamos en la siguiente ronda ya sabéis lo que pasó el año pasado y lo que la crisis que eso trajo en todo lo que es ya no solo el club sino también nosotros mismos en los aficionados que bueno que fue un palo bastante duro o sea que este año hay que meterse y ya veremos si nos metemos bueno porque hay que hay que saber si somos primeros si somos segundos quién nos va a tocar cuál va a ser el rival pero hay que pasar la frase grupos porque es el objetivo del Atlético de Madrid es uno de los objetivos el Atlético de Madrid tiene que estar en la siguiente ronda de la Champions y como mínimo yo diría como mínimo llegar a cuartos a partir de ahí todo lo que todo lo que podamos llegar es un regalo sería un regalo para el club para los jugadores para los entrenadores y sobre todo para los aficionados creo que sería un regalo y por eso tenemos que apostar ya sabéis es muy fácil es muy sencillo tardáis un segundo y encima es gratis con lo cual por favor darle al like nos ayudáis mucho y nosotros ya os diremos haremos el análisis del partido y tenemos dudas si hacerlo después de el partido justo que va a ser un poquito tarde quizás o al día siguiente así que nos vemos pronto ojalá que con victoria y que podamos analizar si no la victoria por lo menos un empate que nos deje ahí un poquito de tranquilidad para afrontar ese último partido vital en Champions así que nada mucha suerte mucha fe y au palete a la victoria ojalá que se va a ser es que eso puede que no que lo que sea